No se deben de descuidar otros aspectos de la salud como el tema de la violencia y el estrés ante el COVID-19, aseguró Enrique Picado del Movimiento Comunal. Desde el Movimiento Comunal Nicaragüense, efectivamente tenemos que estar en la labor preventiva de información de sensibilización frente al tema del COVID, es el pan nuestro de cada día ahorita, es el tema fundamental, pero no descuidar elementos claves que igualmente fortalecen defensas, capacidades, incluso derechos desde el punto de vista de que si no tienes agua pues tienes problemas, de repente si no tienes la energía, si no tienes alimentación oportuna, sana, de tal manera que el tema de los derechos y los servicios básicos es fundamental como factor de vida, pero también frente al COVID, este es un elemento que estamos ubicando y abordando a nivel de nuestras visitas, a nuestros conversatorios a nivel comunitario, para efectos de estar mejor preparados frente a situaciones ojalá que no, pero que puedan ser más difíciles que las que tenemos ahora, pero de igual manera estamos planteando no descuidar otras realidades en salud, por ejemplo el tema de violencia, más aquella que es por razones de género, por ser mujer, el tema de violencia hacia la niñez, versus una situación que ya se está presentando en muchas, en las comunidades, en algunos sectores, que es el tema del estrés, la situación emocional, psicosocial, que de alguna forma si estás encerrado, si estás pensando en la comida, si estás pensando en que no vas a trabajar, que ya te quitaron el trabajo, o cualquier cosa, está afectando seriamente un problema de estrés, o incluso en algunos casos, pues pensando en una situación de enfermedad más drástica. El movimiento comunal está analizando cómo llegar hacia la población sin ser propagador masivo del COVID-19, dijo Enrique Picado. Planteamos también desde el movimiento comunal, desde la red comunitaria, los brigadistas, promotores, líderes, el hecho de no descuidar estos aspectos, incluso el tema de la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos, el tema de mortalidad, que se yo, por cualquier motivo que tenga que ver con estos componentes, lo estamos ubicando, lo estamos asumiendo, porque no puede hacer una cosa y descuidar otra, es el planteamiento del movimiento comunal. En ese orden, pues, de alguna forma, estamos también revisando la forma en cómo llegar a la comunidad. Uno de los elementos que estamos planteando es que la actividad tenga que ser más rala, no puede ser tan masiva ahora, si convocabas 20, convocabas 10, ponedlos distanciados, lavarte las manos, es decir, asumir vos mismo como dirigente comunal, como actor comunitario de salud, lo que decís, asumirlo con lo que haces, y esta es la mejor forma también de llegar a la comunidad y de llegar a la gente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.